La mataron para que Zamurramá tomara su lugar. ¡Nunca! Yo siempre respeté a Kazaya, hice todo para ayudarla. Tomando a su marido, la princesa presenció la traición y sufrió atrozmente. Ella era pura, dulce, y amaba al jefe de la guardia. Convenientemente, mi hermana murió un poco después. Está equivocado. La princesa Kazaya murió a consecuencia de su caída. Ereshkijal, la reina del mundo de los muertos, se la llevó durante el eclipse. Si Kazaya sabía de la traición, debió haberlos confrontado. Ella no dijo nada porque no hubo traición. Me sentí devastado por su muerte. No presenciaron el difícil luto por el cual pasé. ¡Todo fingido! ¡Ya te acostabas con otra! Yo soy inocente. Me relacioné con Zamurramá de la viudez. Nunca dejé de amar a Kazaya. Y aún la amo. Y el dolor de su pérdida nunca va a abandonarme. Y yo soy testigo de ese dolor. La amabas. ¿Escabulléndote en el bosque para reunirte con tu amante? Aunque eso fuera verdad, el príncipe no es el tipo de hombre que me entendería. ¡Calma! ¡Calma, baby! ¡Kalaya! ¡Kalaya! ¡No se va a quedar así! ¡Esto no se va a quedar así! Es mejor irnos de aquí. ¡Kalaya! Tu hora va a llegar. Y pagarás por los crímenes que cometiste. ¡Maldito! Sal de aquí. Sal. ¡Suel! ¿Estás bien, mi amor? Déjame en paz Todo esto es culpa tuya ¿Mía? Fuiste tú quien insistió que nos encontráramos en aquel lugar Baja la voz ¿No ves qué es lo que quieren? Ponernos uno contra el otro Hebreo, miserable Sabía que me iba a perjudicar Evil Merodak Va a hablar con Nabu con Odosor Tú también debes ir Yo iré después Claro, gentil Namu Las estrellas ciertamente revelarán el momento más favorable para embarazarte de tu marido Le agradecería profundamente si pudiera ayudarlo, señor ¿Namu? ¿No deberías estar cuidando a mis sobrinas? Ellas están en el harén con la reina, señora ¿Y tú no deberías estar junto a ellas? ¿Y si tuvieran sed? ¿Morirían secas? ¿O tendrán que sumergir sus cabecitas en la piscina? Señora No me contradigas Sí, ya voy, señora Con permiso Nabonido Nabonido Nabonido, te estoy hablando Madre, ¿no cree que debería tener más responsabilidades en el palacio? ¿Qué dijiste? Quiero participar más en las decisiones Ya que mi abuelo no está actuando de acuerdo a sus responsabilidades Te aconsejé conquistar la confianza de tu abuelo Solo así serás escuchado Es una incompetente, madre ¿Qué dices, Belsasar? Estás hablando del hombre que construyó un imperio Eso es pasado Babilonia ciertamente va a colapsar con su regreso Él puede haber cambiado de creencia Pero no debemos subestimarlo como gobernante Puede ser peligroso ¿Entonces cree que no soy más capaz que él? Claro que sí, mi amor Pero aún eres joven, Belsasar Tienes que aprender las complejidades del reino con tu madre Usted es como los demás Aún me trata como un niño No es así, Belsasar Ya soy un hombre, madre Mi hijo Un hombre Belsasar, ¿crees que me veo vieja? ¿Eso qué importa, madre? Claro que importa No basta ser poderosa Tengo que estar siempre bella Radiante, jovial Le pediré nuevas cremas a Veroso No sirve de nada No se puede hablar con usted, madre ¡Belsasar! ¡Hijo! Estoy preocupada, mi amor ¿Crees que está bien involucrarte en eso? No creo Por la manera en que Johanna habló con Zack Siento que Yo sé que Hay algo que no me está contando Tal vez si ella no quiere contar es mejor Ella tiene que decirlo Estoy segura Debe tener miedo Mi madre era así Tenía vergüenza de confesar sus miedos Solo lo hacía bebiendo Creo que eso Johanna no lo hará Hablando de tu madre El rey me hizo una pregunta sobre ella ¿El rey? ¿Qué pregunta? Quería saber si en verdad había desaparecido Si tenías alguna noticia Creo que por haberlo calmado con música En el tiempo en que vivía en el bosque Ganaste su afecto Habría tocado para cualquiera en esa situación Yo sé eso Él no Y él es el rey No es cualquiera Ahora quiero un beso de mi flautista Esto es aburrido Es aburrido porque te quedaste en vano, Sam Ve allá a traerle las legumbres a la abuela Por favor, ve ¿A dónde? ¿Y dónde las compramos? Deben estar separadas Ve a traérselas a la abuela, por favor Anda ¿Saúl está aquí porque sus papás pelean mucho? Debe ser por eso Pero debemos tener paciencia Y ayudarlo Yo no soy aburrida porque mi papá, mamá, mi abuela y mi abuelo Son los mejores del mundo, ¿verdad? Ay, estoy muy contenta de ser la mejor abuela del mundo Y de tener a los nietos más maravillosos que han existido Muchas gracias Sosté listo a tu abuela, Saúl Vamos a ver Calabaza Tomates Y cebolla ¿Usted no tiene casa? Ya la tuve Hoy el cielo me sirve de techo ¿Cómo te llamo? Débora Qué lindo nombre Como el de la profetisa Que nos ayudó a ganar una guerra contra el rey de Canans ¿En serio? Era sabia Las personas venían a hacerle preguntas Debajo de una gatilera ¿Y cómo sabes todo eso? Mi abuelo me contó esto en las escrituras Y él compuso una canción Me encanta la música A mí también ¿No quiere venir conmigo? Nosotros ayudamos a personas como usted Voy a hablar con mi abuela y regreso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Señora, sé que está afectada por esta situación Por la negativa del rey Pero no hay medios seguros Siempre hay una forma para todo, Edisa Yo tengo mis joyas Tengo mis joyas Yo puedo Yo puedo usarlas para sobornar un guardia Sí, mis joyas Claro Estas joyas son valiosas Mis joyas Señora Neusta Es una locura El rey lo descubriría Y usted tendría que huir con él Usted no soportaría vivir como fugitiva La culpa de que mi hijo esté preso Es mía Tú te irás con mi hijo Yo me quedaré en Babilonia Para ser castigada por el rey De ese modo intentaré aplacar la ira del soberano Para que no envíe soldados detrás de ustedes ¿En dónde, Deborah? Estaba ahí No te preocupes, mi amor Si necesita ayuda La encontraremos ¿Está bien? Sí ¿Ahora podemos regresar a la casa? Sí, Saúl Vámonos Ya terminamos aquí Vámonos Está bien No voy a mentir Fui yo Fui yo Yo fui el culpable Uriel murió por una flecha mía Asesino 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 No Yo intentaba salvarlo Yo estaba intentando salvarlo Pero fallé el maldito tiro Nunca fui tan bueno con el arco y la flecha Quería darle a Nebuzar Adán ¿A tu hermano? Yo no sabía que era mi hermano Lo supe aquí cuando llegué a Babilonia ¿Cómo quieres que te crea después de tantas mentiras? Cuando llegué a Nebuzar Adán estaba listo para ejecutar a Uriel Intenté evitarlo Pero no pude Tú sabes bien cuánto me agradaba Uriel Dina La familia entera Solo fue un acto de desesperación que sirvió para manchar mis manos de sangre Cuando llegué Cuando llegué Yo Yo encontré a Uriel muerto Tú sabías lo que había pasado ¿Qué crees tú? ¿Crees que fue fácil para mí? ¿Crees que fue fácil? ¿Crees que no sufrí cuando vi lo que había hecho? ¿Sufriste? ¿Sufriste? ¿Y Asher? ¿Y yo? Basta ¿Sabías que estaba vivo y me metiste todo ese tiempo? ¡Basta! ¡Basta! Eso pasó Eso pasó Y nadie puede cambiarlo No te das cuenta, Zack No te das cuenta de la horrible persona en la que te estás convirtiendo, Zack Y es con esa horrible persona con quien vas a casarte Y punto final Zack, te volviste loco Joana, Joana, Joana Joana, o te casas conmigo mañana Mañana O además de tirar esta casa, te prometo que haré de la vida de todos ustedes Un infierno Shalom ¿Qué sucedió, Joana? Joana, ¿qué pasó? Joana Entonces Asher estaba enamorado de Joana No lo estaba, lo está La ama perdidamente Pero ella tiene la boda programada con su amigo de la infancia Lo sé Hace algunos años Joana se comprometió con Zack Pero rompieron Creo que porque seguía amando a Asher Aún creyendo que estaba muerto Y ellos vivían en la misma ciudad Pero nunca se encontraron Ah, Asher la vio más de una vez Pero siempre de lejos, teniendo mucho cuidado de que ella no lo viera Debe haber sufrido mucho Pero mi amigo sufre de terquedad Él podría estar casado con Joana desde hace años desde Jerusalén Pero su orgullo siempre pudo más Y ahora Si los dos se aman ¿Por qué no están juntos? Es verdad No hay por qué seguir con un matrimonio que no lo hará feliz Yo tampoco lo entiendo Si fuera yo ya habría hecho mis votos en la jupa Y estaría feliz con mi familia, así como ustedes Entonces ya es hora de pensar en eso Tienes razón, Leah Leon merece una esposa amorosa y gentil Y ella puede ser bonita Claro que puede Señor, ¿puedo hablarle? Si no son tonterías Mejor me quedo callado Anda, dilo ya Es sobre aquella mujer que apareció de repente en la casa de su novia Usted dijo que era su guía espiritual A mí me pareció raro porque no la recuerdo Lo que sé es que ella... ¿Te estás haciendo el gracioso? ¿El idiota? Cierra la boca, Ociel Sabía que no debía hablar Parece que están discutiendo Para variar, padre Pero, ¿qué era lo que estaba diciendo? Sí Creo que por todo lo que ha estado sucediendo Necesitamos con urgencia una reunión familiar Tienes razón, tenemos que hacerla Cuando eras niño te costaba estar de acuerdo conmigo Tal vez por el deseo de discutir Claro Y fue así Sin que usted lo supiera Que me enseñó la mayoría de cosas ¿Quién dice que no lo sabía? Pensé que estaba jugando con Tamuz y Simón Yo ya no tengo energías para aguantar el ritmo de mis nietos Pero si la tiene para casarse Con permiso, con permiso No recuerdo haber pedido tu opinión sobre este asunto Debería preocuparse por cosas más importantes que están sucediendo, señora ¿Qué tipo de cosas? La boda de Zack y Johanna, por ejemplo ¿Cuál es el problema? Dímelo, Zelfa Malka aceptó ¿Quién soy yo para ir en contra de su voluntad? ¿Cree que realmente la llegada de Asher no afectará todo esto, eh? ¿Tú crees que Johanna pueda romper el compromiso? ¿Para mí no sería una sorpresa? Ay, señora Helga Esos dos siempre se amaron Todo el mundo sabe eso Tienes razón Zelfa Si Zack no se casa con Johanna Tal vez él se arrepienta de aceptar a Fazur en esta casa ¿Será posible? No escuché eso, señora Helga No No, yo no escuché eso No escuché eso No escuché eso ¡Catly! Tú hablarás con la mujer Pero ese hombre aún está ahí Esperaremos Larsa Tenemos que platicar sobre nuestro negocio Vuelvo pronto Ahora es nuestra oportunidad Ve, ve, Zabir No, yo creo que mejor no Es mejor que me quede aquí Tú perdiste Ve Pero yo Ve ¿Puedo sentarme? Estoy acompañada ¿Casada? Dije que estoy acompañada Ah, sí, entonces puedo sentarme ¿Te estás haciendo el humo? No, señorita No, no es un robo Puede quedarse tranquila ¿Eres sordo? No puedes Sí, sí La verdad tengo una pequeña dificultad con ciertos sonidos Pero eso no se puede decir Entonces, Bob Mucha atención en lo que te voy a decir Vete de esta mesa Disculpe Yo Yo no quería molestar Tamir No funcionó, Tamir Ella no entendió nada de lo que decía Porque eres un desastre Por eso tuviste que comprar una esposa Ah, pero como si tú no hubieras comprado una Y si te crees mejor que yo Entonces ve allá, ve allá tú Yo voy Anda, ve Yo voy Y ten cuidado de no romper nada en el camino Ah, Samir Mira, ya aprendí Perdón Perdón Con permiso, distinguida señora Tenemos que hablar Tú eres más simpático que tu amigo Pero mi compañía debe estar por volver Eh, aquel muchacho es mi hermano Y venimos a buscarla para saber de su relación con Fasur Ustedes estaban en la casa en donde fui A buscar al sacerdote Sí, y nos pareció extraña aquella historia del oro de tonto que le dio Nos gustaría saber lo que hay entre ustedes Si tienen oro de verdad Será un placer contarles ¿Oro? ¿Qué dices? ¿Oro? No, no, nosotros no tenemos oro Es que venimos desprevenidos Solo traemos lingotes para pagar lo que consumimos No hay lingotes, no hay plática Pero... ¿Pero qué está pasando aquí? Estoy hablando con la señora ¿No está viendo? Sucede que ella está acompañada Y tú estás sentado en mi lugar Yo te dije que mi compañía estaba por llegar ¿Aquí? Ve a la cocina y pide que hagan un poco más de aquel dulce de higo La receta de Aleatis El soberano se comió todo ayer, ni me dejó probar Sí, señora ¿Puedes creer eso? Mi marido se consiente como un niño incapaz de compartir Todo lo que nos recuerda a la infancia tiene un sabor especial Estoy de acuerdo, querida Estoy feliz de ver a mis nietas creciendo Felices y en paz Que los dioses permitan que solo tengan recuerdos sabrosos Como el dulce de higo Yo recuerdo que cuando era pequeña Mi madre acostumbraba a darme manzanas, uvas y datiles Bien picados y mezclados con miel Comía hasta hartarme Voy a pedir que lo preparen para ti De vez en cuando es bueno rescatar algo relacionado a nuestro origen Pueden ser olores o sabores ¿Te extrañas su tierra natal? Nuestra tierra es en donde criamos a nuestra familia En donde nuestras semillas fructifican Somos todo lo que vivimos De donde vine y de donde crecí Siempre estarán conmigo Yo lo admiro mucho, señora Y no tengo palabras para Para agradecer todas las enseñanzas que me ha dado Jamás habrá una reina tan bella y sabia como usted La habrá, Shamira Tú Estoy segura de eso Por favor, no me pida que le mienta a Joaquín Edisa ¿Amas a mi hijo o no? Sí Entonces tienes que ser fuerte y hacer lo que tenga que hacerse Sé que confías en Dios Pero Él no espera que nos quedemos de brazos cruzados Esperando que todo se resuelva, ¿no es verdad? Ustedes son jóvenes Tienen una vida entera por delante Sigue a Joaquín Edisa Sean felices Tengan hijos Ámense Tal vez Tal vez Tal vez Le den mi nombre a una nieta ¿Qué es así? Tal vez Tal vez Tiene que ser fuerte y hacerlo Tal vez Tal vez Tal vez Te deje Tal vez Tal vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De dónde surgió una acusación tan grave? Asher nos reveló hechos del pasado que desconocíamos, señor. Cuéntale al rey, amigo. El día de la inauguración del estatuto en el campo de Dura, vi a Neuzaradan y Zamurramat juntos en el lago. La princesa Castaña también los vio y por eso salió corriendo y se lastimó. No crea en las calumnias de ese hombre, señor. Son mentiras de un hebreo que solo piensa en vengarse. ¿Mentiras? En la cacería de leones no te quedaste con el mérito de haber salvado mi vida. Cuando la verdad fue Asher quien mató a la leona. Él estaba ahí y no hizo nada, solo se quedó viendo, esperando a que fuera devorado por la fiera. Son denuncias muy serias. ¿Qué tienes que decir sobre eso, Neuzaradan? Injurias a un esclavo vengativo que solo quiere difamarme. Ya no soy esclavo. Y tampoco costumbo mentir. Nunca le haría daño a la princesa, rey. El jefe de la guardia siempre ha sido leal al reino. No pueden creerle a este asesino. Asher inventaría cualquier cosa para atacar a Neuzaradan. Silencio. No sería la primera vez que un hombre busca venganza a cualquier precio. Y todos saben del odio que le tiene a Neuzaradan por actos que cometió en la guerra. Aún odiándolo, yo no mentiría sobre algo tan serio. ¿Y qué pruebas tienes, Cordero de Meroe? ¿Alguien más puede corroborar tu historia? No. No que yo sepa, pero tiene... ¡Merozo! Sí. ¿Sabes de alguna relación anterior entre el jefe de la guardia y su actual esposa? No, señor. Los dos estuvieron juntos muchas lunas después del fallecimiento de la princesa. ¿En cuanto a haber salvado a mi hijo? ¿Por qué no te vanagloriaste de tu acto heroico? Porque eres esclavo. Y no debí estar ahí. Lo siento mucho. Pero creo que estás mintiendo. Ya esperaba un ataque tuyo al jefe de la guardia en cuanto te vi. No voy a desacreditar a un súbdito fiel, solo confiando en tu palabra. Estoy hablando con la verdad, señor. Conozco a Neuzaradan desde que era muy joven. A ti no. Señor, si me permite. No tengo dudas de la honestidad de Asher. Él salvó la vida de mi esposa, Naomi. Yo también lo conozco desde la infancia. Desde que su hermano murió en la primera invasión a Jerusalén. Asher solo pensaba en vengarse de Babilonia. Dijo haber superado el pasado. Si Neuzaradan destruyó a tu querida Jerusalén, fue porque yo lo ordené. Pero aún en aquel, ciertas perversidades no deben cometerse. No te culpo por buscar venganza, pero no seré usado para tal cosa. No permitiré que manches la imagen de uno de mis hombres de confianza. Y Kazaya que anda perdida en el mundo de los muertos. Y si este hombre mató a mi hermana, ¿no cree que deberían investigar? Príncipe, no caigan las artimañas del hebreo. Los dioses se llevaron a la princesa. Neclimce es un presagio de una tragedia. Desafortunadamente, la víctima fue mi querida hija. ¿Cómo puede defender a Neuzaradan? ¿No se da cuenta cómo es falso y cruel? Salvo mi vida a incontables veces. Pero él la salvaría a la mía. Es la ambición a tomar mi lugar. Todos tienen sus ambiciones. Pero un hombre como Neuzaradan sabe el límite. Soy leal al favorito de Nebo y siempre lo seré. ¿Y a su heredero? Mi fidelidad a los dioses, a Babilonia y a Nabucodonosor. Se extiende a toda la familia real, príncipe. Él lo está usando como instrumento de venganza. Él salvó mi vida. ¿Alguien vio cuando lanzó la flecha? Cuando abrió los ojos, era yo quien estaba... ¡Mentira! Fui yo quien mató a la león. Está mintiendo. Ve a todo impasible. ¡Bordero de Merode! Actúe como tal. Me entristece la forma en la que estoy siendo tratado. Juro por Marduk y por todos los dioses que salvé la vida débil ese día. ¡Sobranos! ¡Ahí está la traidora! ¿Y el hecho de que Neuzaradan se acostara con Samurramat cuando una era se sedutiza? ¿Quedará impune eso también? Yo, yo solo quería... ¿Perdiste la noción del peligro? No, no. Disculpe, ya estaba de salida. ¿Qué pasa aquí? Intenta robarte a mi acompañante. ¿Y te vas así? Sin más ni menos. ¡No toques a mi hermano! Nada de peleas en la casa de la luna. Vayan a resolverlo afuera. A nosotros no nos gusta la violencia. No queremos un escándalo. Solo queríamos un tiempo con la mujer. Solo eso. ¿Los dos juntos? No. Nada de eso. Nosotros solo queríamos hacerle algunas preguntas. Se acabó. Voy a mostrarles lo que hago con quien intenta hacerse el gracioso conmigo. ¡Larsa! ¡Larsa! ¡Basta, Larsa! ¡Basta, basta! ¡Larsa! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Larsa! ¡Larsa! ¿Está muerto? ¡Ellos lo mataron! ¿Nosotros? No, no hicimos nada, ¿no? No, no hicimos nada, ¿no? Darís, quédate aquí. Voy por los soldados. Samir, vamos de aquí. Oigan, vuelvan aquí ustedes dos. ¡Asesinos! Yo nunca hice nada impropio en mi anterior condición, soberano. Tú deshonras de los dioses. Traicionaste tus votos acostándote con un hombre sin un ritual sagrado. Ishtar ya me habría castigado si eso fuera verdad. Creo que, en ese caso, si alguna falla realmente sucedió, Nebuzaradan y Samurramat deben temer el castigo de los dioses en los que creen, no en el mío. Nunca le falté al respeto a la princesa Kazaya. Y jamás traicione a mis dioses. Vi a los dos juntos. Los vi. Vi a los dos y la princesa también los vio. El lobo de Judá debe haber sido llevado por su imaginación. Años de cautiverio deben haber dejado su mente perturbada. Lo está inventando. Eso sí. No tardo mucho después de que Kazaya falleció para estar juntos. ¿Quieren que crea que no tenían ninguna relación también? Solo me gustaría recordarle que fue usted quien autorizó el matrimonio mientras el rey estaba ausente. Me dejé engañar. No sabía de su encuentro en el lago. Pues aprende a ser más firme como lo haré ahora. No desacreditaré al jefe de la guardia sin pruebas. Señor, si eso fuera verdad... ¿Alguien aquí puede probar la falta de lealtad de estos dos? ¿Alguien más presenció que la pareja se relacionara antes de que ella dejara el sacerdocio? No, señor. No. Apenas tiene mi palabra. Entonces, con todo respeto, Cordero de Meroe, no puedo darle seguimiento a eso. Gracias, soberano. Daría mi vida por usted, mi rey. Tomaré la actitud del príncipe como celo excesivo por su hermana. Que también amé profundamente. ¡Cínico! Ahora realmente sé quién eres. ¡No me dejaré engañar nuevamente! Calma, calma. Deberías dejar tu pasado atrás, lobo de Judá. Para que este no venga a tu encuentro. Estoy sorprendido. Juraba que lo atacaría con la espada. No con palabras. Yo también, soberano. Ayer siempre fue desequilibrado. Y tuvo años para planear sus mentiras. Si el rey me permite, tengo asuntos que resolver en la ciudad. Puede irse, general. Afortunadamente, el soberano no le dio oídos a tales disparates. Le agradezco la confianza al más leal de sus siervos. Somos asesinos. Matamos a un hombre. Vamos a ser arrestados. Seremos condenados a muerte. No, no digas algo así. Alguien puede escucharte también. Ahí está tu padre. Padre. Hijo mío. Hijo mío. Padre. Te extrañé. ¿En dónde andaban? Pasamos a las tiendas y estaban cerradas. Andábamos por ahí. ¿Haciendo qué? Haciendo nada. No te creo. Nillo, explícame bien, Tamir. Amor, estábamos paseando, dando una vuelta y paseando por las calles. Fuimos a la casa de la luna. ¡Samir! ¿Cómo dices? ¿Qué fueron a hacer a ese lugar? Yo, 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 yo puedo explicarlo, mi amor. Explícalo. Fuimos a aquel lugar para buscar nuevos clientes y vender algunos amuletos de la suerte. ¿Es verdad eso, Samir? Sí, fuimos a buscar a aquella mujer. ¡Cierra esa boca, Samir! ¿Cómo dices? ¿Qué mujer? Aquella desequilibrada del sacerdote. Mi hermano ya lo dijo, ¿no? ¡Mentiroso! ¡Hipócrita! ¡Eres un hipócrita! ¡Eres un hipócrita, Samir! ¡Me van a oír! ¡Me van a oír! ¿Qué es lo que pasa aquí? Igualitas, vengan a ayudarme con la comida. Es mejor que vayamos a ayudar a su madre. Después queremos eso muy bien explicado. ¡Bien explicado! Papá, ¿qué es la casa de la luna? Eso suena gracioso. Olviden, niños. Olviden que lo escucharon. O entonces hagan como Samir. Que escucha poco. Pero... Pero es mejor que ustedes no hablen de más como él. Gracias a Ishtar, el rey creyó en nosotros. Pero Evil Merodak... Es un débil. Jamás será un enemigo a tu altura. No podemos dejar que se convierta en rey. Si eso sucede, estamos perdidos. No te preocupes, mi amor. Eso nunca va a pasar. Ya te lo dije. Quien se sentará en el trono después de la muerte del soberano, serás tú. ¿Y la Vash Marduk después de mí? Está escrito en las estrellas. Tengo algo que hacer antes de ir a la casa, padre. Nos vemos más tarde y hacemos la reunión. ¡Shaló! Los hijos de Elga siguieron a la mujer. Sí, eso fue lo que escuché en la calle. Ellos entraron detrás de ella en la casa de la luna. Usted dijo que ella está desequilibrada. ¿Qué habrá ido a hacer ahí? ¿Y por qué ellos fueron a buscarla? ¿Será que... Cierra la boca. No puedo pensar contigo graznando a mi lado. ¿Cómo es posible? Por los dioses. ¿Eres adivina? Sí. ¿Quiere que vea su suerte en el aceite? Adivina y mendiga. ¿Cuál es su problema? El problema es que no pudiste adivinar lo que pretendo hacer contigo. Váyase de aquí. Primero dame las monedas que tengas ahí y anda. Voy. Abolirte. No. No. Don. No. No. Gracias por ver el video.